Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de grandes ligas porque Miguel Cabrera se convirtió en la pesadilla de Mariano Rivera este fin de semana. Ayer el criollo repitió la dosis del día viernes y se la votó al panameño por segunda vez, al considerado mejor cerrador de todos los tiempos. Víctor Martínez también con reunión entre los envíos del panameño, mientras que Wimler Flores ligó su primer bola cerca en las mayores. En cuanto a los lanzadores criollos sepan que Martín Pérez y Félix Hernández ganaron, Henderson Álvarez terminó su indecisión y Dormujica consiguió su salvado número 31 de la temporada. Nos vamos a las imágenes, precisamente para ver el turno entre Mariano Rivera y Miguel Cabrera. Este laragüeño se la sacaba por el jardín de la derecha, se convirtió en apenas el quinto jugador que le conecta a Honrón en dos ocasiones al futuro miembro del salón de la fama de las mayores. Fue además el tercer cuadrangular en tres días del criollo, el primero que logra esta marca como visitante en el moderno Yankee Stadium. Acumula a Cabrera un total de 35 a las cercas en esta temporada. Luego vendría Víctor Martínez, ahí lo tenemos, también con cuadrangular ante los envíos del panameño. Un batazo que empataba la pizarra a cuatro de esta manera. El cerrador de los Yankees desperdiciaba tres oportunidades de salvado seguidas por primera vez en su exitosa carrera. Pero aún así, se apuntó el triunfo. Los Yankees terminaron ganando los Tigres y Troitas cinco carreras por cuatro. Miguel Cabrera terminó de 3-2 con remolcada y anotada. Víctor Martínez se fue 5-3 con impulsada y anotada. Hernán Pérez se fue de 5-0. Último episodio en Phoenix. Y aquí tenemos al joven Wilmer Flores. La votada por el Ray Field en lo que fue su primer honrón en las mayores. Flores se fue de 4-2 con un impulsada y tres anotadas. Los Mets de Nueva York se impusieron a los Diamondbacks de Arizona nueve carreras por cinco. Gerardo Parra ligó de 4-2 con una anotada y Martín Prado se fue de 5-0. Bueno, hablamos de otro Martín. Martín Pérez, ahí lo tenemos. Ayer tuvo una sensacional actuación. Lanzó su primer juego completo en la Gran Carpa. El Criollo apenas permitió cuatro imparables, dos carreras. Se impuso un tope personal de ocho ponches. Texas terminó superando a Houston. Seis carreras por una. El Visando se fue de 5-0 con una anotada. Y por los Astros, José Altuve ligó de 5-1. Ya para cerrar, sepan que el guariqueño José Meléndez no pudo avanzar a la final de los 400 metros en el Mundial de Atletismo en Moscú, que se celebra desde el día sábado por su parte. Hay que decir que José Gregorio Peña clasificó, no pudo avanzar tampoco a la final de los 3.000 metros con obstáculos. Con esto finalizamos la información deportiva en Noticiero Benevisión.